Música Bendito seas Padre eterno de infinita misericordia Mi espíritu se alegra y mi alma se alza hacia ti en este nuevo despertar que me regalas Gracias Señor Dios Padre Santo al crear este nuevo día y permitir que mis ojos puedan ver las grandezas de tu creación Gracias por amarme tanto y por otorgarme esta nueva oportunidad de alabarte en este día Bendito Dios, te consagro mi vida y la de toda mi familia Y le pido a la Santísima Siempre Virgen María que interceda por nosotros ante ti Para que sus bendiciones lleguen a nuestros hogares y a nuestras vidas Para que la paz, la tranquilidad y la felicidad siempre estén con nosotros y en medio de nosotros Bendito Dios, te consagro mi vida y la de toda mi familia ante tu Sagrado Espíritu Para que la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la fortaleza Nos ayuden a realizar nuestros proyectos y podamos siempre llevar nuestras metas a un feliz término Padre de infinita bondad Te agradezco por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo Ya que por ese inmenso sacrificio fuimos perdonados de todo pecado y liberados de las fauces del enemigo Dios Rey Celestial Me dirijo en esta mañana para pedirte que me colmes de tus bendiciones Que me permitas tener abundancia y prosperidad en mi vida y en la de toda mi familia Danos buena salud y protégenos de toda enfermedad, plaga e infección que actualmente está asolando al mundo Líbranos de toda maldad y aleja de nosotros cualquier mala energía, mal pensamiento o espíritu de rabia, ira, temor y desconsuelo Libéranos de cualquier atadura que nos tenga atados a la miseria Y líbranos de toda persona que quiera conducirnos por el camino del mal Señor Dios Rey Celestial Acuérdate de todos los hermanos que actualmente están pasando por malas situaciones Dales sosiego a todas las personas que quieran atentar contra su ser por causa de sus preocupaciones Restaura la salud a todas aquellas personas que estén atravesando por las inclemencias de alguna enfermedad Dales a todos paz y tranquilidad Bendito Dios, gracias por escucharme en este día Y gracias por acompañarme siempre de noche y de día Bendito y alabado seas por siempre Amén